Hola, ¿cómo están familia de Irizum México? En este video vamos a hacer un repaso y una guía básica de cómo cuidar correctamente a un eribebé. El primer punto es la alimentación. Básicamente tenemos dos tipos de alimento. La croqueta base que puede ser una mezcla de comida para gato de calidad premium, pero también una comida especializada para eribebés. Además, a partir de los seis meses pueden comer alimentos complementarios, como frutas, que pueden ser fresa, manzana, plátano. También pueden comer proteína, por ejemplo, atún en agua, pollo cocido y además insectos que puedan criarse de forma especializada en un criadero. Por ejemplo, los tenebros que estén libres de químicos, es decir, no podemos tomarlo de un jardín y dárselos a nuestro eribebé. El siguiente punto es el hábitat. El hábitat que recomendamos nosotros es uno que tenga suficiente ventilación, que al menos mida 70 centímetros por 35 y si no quieres que tenga una tapa, que al menos mida 35 centímetros de alto. Esto nos va a ayudar a que no se vaya a escapar. El siguiente punto es la legalidad. Es muy importante que analices si en tu ciudad o incluso en estado es legal tener un erizo. Es muy importante saber que en algunos países no se pueden tener, debido a que pueden dañar el ecosistema o incluso ya se considera una plaga en ese lugar. O en algunos estados como California, en Estados Unidos, son ilegales las mascotas exóticas. Así que en el caso de México, por ejemplo, es legal tener uno siempre y cuando tengas la documentación que avala su legal procedencia. El siguiente punto es el tema del baño. Se recomienda que sea a partir de los seis meses y máximo dos veces al año, es decir, cada seis meses tiene que ser con agua tibia, un shampoo especial para bebés y después secarlo perfectamente y además hidratar su piel con aceite de jojoba. El siguiente punto es la salud. Es muy importante que sepas que los erizos no requieren vacunas, pero sí requieren una disparatación interna y una externa. Cuando lo adquieres con erizo México ya lo incluye. Además, puedes adquirir también esos productos para que tú lo sigas haciendo en futuras ocasiones. El siguiente punto son los olores. Muchas personas deciden tener o no tener una mascota debido al olor que podrían causar. Los ericitos no tienen un aroma fuerte como los hurones o los conejos. Sin embargo, es muy importante que tengas una buena limpieza en su hábitat. El siguiente punto muy importante es el autongimiento. Los ericitos observan su mundo a través de los olores. Su vista no es muy buena, así que cuando detectan un aroma nuevo, en el caso cuando son bebés como este pequeñito, casi todo es nuevo para ellos. Lo que hacen es primero chuparlo y después lo pueden morder y enseguida hacen una especie de babita blanca. Y algunas personas erróneamente lo confunden con una especie como de convulsión, rabia o alguna cosa un poco peligrosa. Y esa babita se la ponen en sus púas, como que se retuercen y se las colocan en toda esta parte. Hay diversas teorías. Una de ellas, por ejemplo, es que dicen que se camuflajean con el aroma que obtuvieron y así ellos pasan desapercibidos para algunos depredadores. Y otros lo que dicen es que esa especie de ungimiento es para recordar en su mente ese aroma que adquirió y poderlo tener ya en su base de datos. El siguiente punto importante es un repaso básico de su anatomía. Los ericitos pueden tener hasta 8000 púas. Tienen una muda de púas más o menos entre los 3 meses a los 6 meses y después cada año. Tienen 4 patitas, pero las patitas de atrás son mucho más largas en la parte de los dedos que las de adelante. Esto les ayuda a poder escarbar y así hacer madrigueras, conseguir insectos. Ellos tienen una nariz alargada que les ayuda porque sus ojos carecen de estabilidad. Es una vista muy pobre la que ellos tienen, desgraciadamente. Tienen una especie de bigotes que al igual que los gatos les ayudan como sensores a identificar partículas del ambiente y además utilizarlos como un bracito pequeño que les dice si hay algo o no adelante. Sus patitas también son muy débiles, así que se podrían caer y lastimarse. Es muy importante que siempre que lo tengamos en nuestras manos lo hagamos con seguridad y si ellos avanzan podamos poner la mano enseguida para que no se nos vaya a caer. Tienen una especie de colita que se ve como si estuviera cortada. Es esta que tienen aquí. Sin embargo, esta colita no tiene una función de equilibrio como en el caso de otros animales. También tienen en esta partecita una especie de caminito sin púas que les ayuda a bajar como cortinilla las púas en sus ojos y así protegerse completamente. El siguiente punto son algunos atesoros que podrías utilizar si quieres tener un heri bebé. Uno de ellos muy importante es una rueda. Sabemos que son de hábitos nocturnos, por lo tanto en la noche van a estar mucho más activos, pues en el día pueden dormir incluso 18 horas. Tú cuando estés dormido, él va a estar despierto, entonces va a ocupar hacer ejercicio para mantenerse en forma, no estar muy gordito y una rueda silenciosa te va a ayudar muchísimo. También una especie de pelotita que tenga cascabeles te va a ayudar porque él va a moverla con su trompita y esto le ayuda a poderse distraer. También es muy importante el sustrato que se coloque en la parte de su hábitat para facilitar la limpieza. También es muy importante una letrina en la cual él pueda hacerte el baño y nosotros podamos educarlo para que también sea mucho más sencillo todo ese tema de la limpieza y mantener todo en buenas condiciones. Es muy importante también tener un bebedero, comedero. Se recomienda que los bebederos no sean como de popotito, esos que son como para hámster, porque esto puede lastimar su mandíbula y además su columna. Un comedero que esté casi a ras del suelo, que esté a escasos 5 centímetros máximo en la parte de arriba, para que no se vaya a lastimar y básicamente es lo más importante. Ahora vamos a hacer una sección en la cual ustedes nos hacen algunas preguntas y las respondemos con muchísimo gusto. Vamos a analizar un poco de las preguntas y también en caso de que ustedes tengan una, pueden dejar en la parte de los comentarios ahora mismo y en los siguientes videos les estaremos respondiendo. Hola, se recomienda que sea a partir de los 4 meses para que le visite. Ya tengo un poco reforzado su sistema inmune y previamente ya esté desparasitado. Es muy importante que tengamos cuidado, pues no puede tener una especie de correa, así que no lo vayan a pisar, no se te vaya a perder y también no vaya a comer algo que esté por ahí tirado. Es una situación muy delicada y bajo esas circunstancias, lo único que te puedo recomendar es visitar un veterinario. Sin embargo, es muy importante que sepas que los machos, en caso de que sea tu macho, tienen una especie de parte muy especial que los hace ser machos y que se ve por la parte del estómago. Sin embargo, esto no podría ocasionar que no se puedan mover y que también sus patitas no las muevan. Así que seguramente es algo que podría ser un tumor o alguna lesión. Es muy importante que por ello vayas con tu veterinario. Los gusanos de maíz podrían tener una composición un poco más grasa. Generalmente se dan para gallinas y animales de corral que ocupan esos nutrientes. Cada dieta es muy diferente de acuerdo a los ejemplares y es por ello que te recomendamos más los tenebrios. Sí, de hecho, como lo vimos en el video, son nocturnos. Así que en la tarde noche, más o menos a las 8, me parece muy buena hora, puedes darle de comer si se la acaba y quieres racionarlo un poquito más por la madrugada. Pero si no, una vez en la noche es más que suficiente. Si le dejamos comida en el día, vamos a observar que casi no se la come. O incluso puede hacer del baño encima de ella, pues se te va a desperdiciar. Y si después él come la comida que tiene popis, pues se puede enfermar. Así que únicamente en la noche, porque son nocturnos. Es muy importante que toda la información acerca de reproducción la consultes con un veterinario. Pues hay muchos factores que podrían afectar. Por ejemplo, la edad de tu heribebé. Tiene que haber una edad precisa para que pueda realizarse. Además de que tenga un peso correcto y que cuentes con los documentos para poderlo reproducir de forma legal. Recordemos que es una especie exótica y no cualquier persona puede realizarlo. Vamos a mandar un saludo muy especial para Johan Ugalde. También para Lili Vargas. Y también para Manuel Cordero. Nos encanta que vean nuestros videos. Que nos dejen en la parte de abajo sus comentarios. Y además, si tienen nuevos temas, también sugiéranlo. Mi nombre es Alex Serrano. Él es un eribebé color canela. Y nos vemos en el siguiente Erizo Team. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!